Aquí está Pollito Cuadrado. Es un idiota que no sabe nada. Así que hoy vamos a hacer un... vamos a preguntarle unas cosas. ¿Qué haces para un trabajo? Bueno, me gusta cantar. Me gusta bailar. Bueno, no eso. Yo hago conciertos. Debes venir. Ok, todos. Gracias por venir a mi concierto. Espero que te guste. He trabajado en esto por mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias. Estoy aburrido. Ok, Pollito. ¿Qué es la cosa que miedas nomás? Bueno, me miedo estar... Ok, gracias por ver este... Conocer a los personajes episodios. Espero que te gustó. Y por favor, suscribir a este canal. No, no. No, no. No.